Un partido importante, se jugó bien, se consiguió un resultado también que digamos entre comillas es favorable porque es un empate de visita, pero pues la serie está abierta para los dos equipos, estamos con los pies puestos en la tierra y sabiendo de que eso no ha terminado, apenas se jugó el primer tiempo y se viene un partido bastante complejo y disputado en Bogotá, esperamos de sacarlo adelante que es lo que vamos a buscar. Dani, nos dijo el profe en rueda de prensa que había sentido calambres, ¿cómo se encuentra físicamente? Sí, bien, gracias a Dios, por el tema del tobillo y la lesión anterior, pues cuando patié ese balón cruzado me lastimé, entonces por protegerlo muchas veces del dolor se me cargó la pantorrilla, pero no, no es nada grave, es simplemente para estar bien para el sábado. El partido hoy, ¿qué repetir y qué corregir para en Bogotá hacerse con el título? No, creo que el equipo se paró bien, el equipo hizo un buen partido, un buen planteamiento, todo el mundo se comportó a la altura, pero allá creo que tenemos que ser más intensos, tenemos que buscar más el arco rival porque estamos de local y hay que tratar de buscar un gol rápido que nos ponga adelante en el marcado. Daniel, ¿usted lo sorprendió el planteamiento de Atlético Nacional si hubiera sin un 9 en el primer tiempo? No, pues está entre las posibilidades de ellos porque igual, bueno, que ellos así también como nosotros lo analizábamos, el profil, los analistas de video del club, ellos también tienen su gente y quizás pensaron que era una forma en la cual nos podían hacer daño, era válido, creo que nosotros nos comportamos muy bien defensivamente, el equipo hoy defensivamente se manejó bien y eso es lo más importante, que tuvimos una faceta que también es bueno tenerla para en cualquier momento. Gracias, Dani. Gracias, gracias. Primer paso, aunque todo esto está cerrado, pero empate cero por ser una plaza tan complicada como Medellín. La verdad que sí, un partido muy intenso, un partido donde los dos equipos buscaron el arco contrario y bueno, gracias a Dios no nos logran convertir y bueno, esperar ahora un partido igual de complicado más en Bogotá. Millonarios, ¿tuvo las principales opciones? Usted tuvo dos remates, el segundo sobre todo no se le quiso dar. ¿Qué hacer para poder marcar y llevarse el triunfo en Bogotá? Llenarse de paciencia y no desesperarse y como vamos a hacer en Bogotá, entregar hasta el último suspiro para que Dios permita poder conseguir este título. Parece ser un resultado positivo el empate, pero ¿cómo ratificarlo en Bogotá? Como te lo acabo de decir, entregando hasta el último suspiro porque sabemos que vamos a enfrentar un equipo que juega muy bien, que tiene muy buena media distancia y que tiene cosas muy importantes. ¿Cuál fue el mensaje luego de terminar el partido en el Camerino? ¿Hay optimismo como hay en los hinchas de Millonarios? Tenemos que ser muy mesurados, muy con los pies en la tierra porque como te digo, quedan 95 o 100 minutos que van a ser muy complicados y que lo único que te puedo garantizar es que no nos vamos a ahorrar absolutamente nada y vamos a dejar todo en la cancha como grupo. ¿Maca, por qué le da tan bien acá en el Atanasio? No, no sé, es una muy linda cancha. La verdad que hoy hay que decir que qué lindo ambiente de final. La verdad que disfruta uno de estos ambientes y esa linda cancha. Ahora, bueno, esperemos Dios quiera que nos vaya bien en Bogotá. Maca, esto es una familia, como usted lo ha dicho, y esta familia ha recuperado refuerzos importantes para el sábado. ¿Qué gana tanto con Montero y Óscar Cortés? Gana lo mismo que ganamos con Juanito y con Jader. Yo creo que de eso se trata, que somos un equipo por encima de los nombres y que todos hemos aprendido a tener un rol en pro del equipo. Maca, precisamente un mensaje para toda la hinchada que ayer tuvo un gran homenaje frente a ustedes y que con este resultado se sigue ilusionando con ustedes. No, como siempre. Yo creo que mi mensaje siempre va a ser de agradecimiento por todo lo que me han demostrado, no solo a mí, sino a millonarios. Y la verdad que estamos orgullosos de nuestra hinchada y esperamos estar a la altura de ellos. Pienso que fue un partido de final, disputado. Pienso que nosotros hicimos un buen trabajo, tuvimos opciones, creamos opciones. Y bueno, ahora pienso que en Bogotá va a ser un partido también muy cerrado. Y bueno, nosotros contamos la ilusión con nuestra gente. Esperando que con ayuda de Dios se nos dé. Usted fue uno de los profesores de Millonarios. ¿Qué balance personal ha sido? Bien, bien, contento porque la verdad que se ha hecho un buen trabajo. Pienso que estar en estas instancias no es fácil. Todos los equipos desearían estar aquí. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad. Ahora vamos con mucha fe en Dios. Tenemos mucha fe en Dios. Es un grupo que ha buscado a Dios. Y pienso que con humildad vamos a ir a trabajar el partido en Bogotá. Y esperamos que, como te decía ahora, con ayuda de Dios se nos dé. Ani, ¿destacó usted el trabajo? ¿En algún momento sufrió en el partido? Pienso que se trabajó bien. Ellos por momentos, como te decía, con el ímpetu de la gente. Ellos también con la necesidad de local, pues, buscaban crear opciones. Pero la verdad pienso que no tuvieron una muy clara que uno diga, nos salvamos. Entonces, pienso que el partido se dio así. ¿Qué repetir y qué corregir para que en Bogotá se hagan con el título? La intensidad que el equipo tuvo, las ganas, el deseo de buscar siempre el arco contrario. Y bueno, en Bogotá hacer un partido inteligente también. Sabemos que ellos van a plantear también, me imagino, que un partido mano a mano. Porque son un equipo grande. Y bueno, nosotros esperando hacer las cosas de la mejor manera. Buenas noches para ustedes. Muy, muy contentos. Veníamos a buscar un resultado positivo para ir a Bogotá. Con una ventaja, por decirlas entre comillas. Mantuvimos nuestro arco en cero, que fue fundamental. Y bueno, vamos con mesura, con mucha humildad. No hemos ganado nada. Ahorita, descansar y pensar en lo que se viene el sábado. ¿Cuál fue la pelota por ahí más difícil? ¿La de Cristian Zapata o esa de Dorland Pagona que va dando el primer tiempo? No, creo que fue la de Dorland. La de Dorland siempre fue complicada porque es un balón que, afortunadamente, que respaldo con el cuerpo, me pega en la costilla. Y bueno, no entró. Para eso estamos, ¿no? Para aportar, como arquero siempre queremos que no nos entre esa pelota. Lo hemos estudiado bien en este equipo. Son muy buenos en la media distancia. Esa es su mayor eficacia. Pero bueno, ahora pensar en lo que se viene que es más importante. ¿Qué hizo bien Millonarios para sacar el empate? ¿Y qué le faltó para llevarse la victoria? Equilibramos. Creo que fuimos equilibrados en todas nuestras líneas. En defensa de ataque, el equipo estuvo en conjunto muy compacto. El palo dos veces nos negó ahí el gol. Hubiese sido por ahí maravilloso irnos con una ventaja. Pero bueno, estamos contentos con el trabajo, felices. Y esperando ahorita en Bogotá que esté todo el grupo. ¿Qué debes hacer Millonarios para ser campeón en Bogotá? Mantenernos, mantenernos unidos como equipo, como grupo, como profesionales. Como les decía ahorita, hay que tener mucha mesura. Nacional es un rival muy, muy fuerte. No nos podemos confiar de que sacamos un empate acá. Como les decía anteriormente, ahora vamos a Bogotá con nuestra gente, con nuestra hinchada, que seguramente el campeón va a estar a reventar. Y ojalá podamos lograr esa estrella que tanto le damos. Juanito, precisamente usted habla de la hinchada, se le dio la despedida en Bogotá. Y con ese resultado creo que se ilusiona. ¿Cuál es el mensaje precisamente para los aficionados de Millonarios? No, la verdad yo estoy maravillado. Lo que pasó ayer en el aeropuerto de Bogotá fue algo que no tiene la verdad de explicación. No tengo palabras para describir ese momento. La gente, el respaldo que ha venido hacia nosotros ha sido muy bueno. Y en lo personal hacia mí también ha sido bastante importante. Años anteriores por ahí no había tenido quizás un buen nivel, no una regularidad. Aún así la hinchada me respaldó, me acompañó. Y bueno, estoy muy contento por eso. Y esperemos que el sábado la fiesta sea nuestra. Juan, le tiraron esa papa caliente, por así decirlo. Jugar la clasificación a la final. Jugar la primera final contra Nacional acá en un estadio totalmente lleno. Y usted hoy se va con el arco en cero y le hacen un gol únicamente desde el punto penal. ¿Qué balance hace de estos dos partidos? Y bueno, vuelve Montero. Pero usted igual tiene también sus créditos para jugar el partido de vuelta. Sí, la verdad, en lo personal estoy muy contento, muy feliz. Primero que todo por los partidos que he venido haciendo, no solamente de los dos finales, sino anteriormente. Y gran parte de esto se le doyó también a Álvaro, que la verdad la competencia con él ha sido muy, muy transparente. Con el respeto de los arqueros que he estado anteriormente, pero creo que con Álvaro he sentido más feeling. Porque Álvaro, tenemos una relación en la que nos hablamos las cosas de frente. Nos las decimos con mucho respeto y para eso estamos, ¿no? Seguramente él está muy contento y muy ansioso porque llegue el sábado. Y que bueno, sea él o sea yo el que esté tapando, el que sea. Lo importante es que el equipo gane y que logremos esa estrella. Juanito, ¿ha podido hablar con Montero justamente en su ausencia? Precisamente para este partido, ¿no es importante donde también le fue bien? Sí, él está muy contento. Él está muy contento porque la última vez que nos vimos en Tunja le dije, bueno Álvaro, vete y ojalá estemos clasificados a la final. Desafortunadamente no fue así, pero bueno. Ahora se hemos trabajado. En la oportunidad que estuve a hablar con él, fueron mensajes muy bonitos, muy positivos de su parte. Y como lo decía anteriormente, Álvaro para mí no es solo un compañero, no solamente un colega, sino que es un amigo que está feliz porque a lo otro le va bien. ¿Un mensaje para la hinchada de Millonarios de Bogotá que va a estar masivamente en el camino? Bueno, primero que todo ahorita con mucha mesura, invitarlos a todos a que sigamos con nuestra humildad. Somos una hinchada muy humilde, un equipo humilde, tranquilo. Y que bueno, el sábado hagamos esa fiesta que ojalá sea al Vía Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!